Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este espacio Descalzos al Aire. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección de la Santísima Virgen María de Jerusalén, nuestra Administradora y la Guía del Espíritu Santo, le damos la bienvenida a este, su programa semanal. Esta tarde estamos con ustedes, Iraima García, certificado de locución 52.772 y mi persona, Isaura Sadeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de los medios en la 101.7 FM y en el norte del estado en la 95.7 FM. También a través de los medios interactivos en YouTube, nos pueden estar viendo en vivo y también cuando colocan los programas. Esta tarde tenemos un tema muy, muy interesante que está cónsono con este mes de agosto que comenzamos hoy, primero de agosto de 2023, donde le damos gracias al Señor y a la Santísima Virgen María, pues por permitirnos abrir el espacio a nosotras y llevar un sentir que todo tachirense y no solo tachirense, sino de toda esta región andina, tienen el corazón. Es el mes donde nosotros, los de esta zona, dedicamos nuestro amor, no solamente este mes, pero con mayor énfasis al Santo Cristo de la Grita, al Cristo del rostro sereno y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María de la Consolación. Esta tarde estaremos con el primero, con el Santo Cristo de la Grita. Iraima, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Saudita, muy buenas tardes a toda la audiencia de este programa Descalzos al Aire. La verdad que estoy súper emocionada, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes esta emoción, esta alegría espiritual del encuentro con el rostro sereno. Ante un mundo tan difícil en el que estamos viviendo, saber que existe un Dios hermoso, maravilloso, el del rostro sereno del Santo Cristo de la Grita, que es nuestro protector, nuestro amigo, y en donde la mayoría de nosotros los católicos pues hemos depositado en este rinconcito del mundo nuestra fe y mucha devoción sobre esta celebración pues este mes y pues nos unimos a la colectividad de que son fieles, devotos del Santo Cristo y de la Santísima Virgen de la Consolación. Así es. Así que pues como todos los años en este programa le queremos rendir un homenaje a nuestro Señor dándole acción de gracias primero por su amor, por su entrega infinita y absoluta. Así que preparemos nuestros corazones para recordar por qué, cómo se hace la escultura, por qué la devoción, cuántos años tenemos honrando a esta escultura y recordando muy bien que nosotros los católicos no adoramos las imágenes, las veneramos porque nos recuerdan el Señor. ¿Y qué es lo que nos recuerda el Santo Cristo de la Grita? Pues la entrega de amor más grande del mundo, la entrega del Señor en la cruz. Preparemos nuestros corazones con una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bien, como cada espacio, pidámosle a nuestra patrona Santa Isabel de la Trinidad que nos guíe, que los corazones de nuestros escuchas se enciendan de amor cuando le hablemos del amado. Vamos entonces a decirle, oh Dios rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y en verdad. Concédenos por su intercesión que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo de amor, para alabanza y gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces a nuevamente hablar el origen de esta imagen, cómo fue, cómo surge, en qué momento, hace cuánto. Pues estamos hablando de 423 años atrás, que es cuando un fraile franciscano tuvo en sus manos el orgullo, porque eso tiene que ser, y es algo tan grande, imagínense, que le encarguen a uno a hacer algo que representa lo más cercano, imagen del Señor. Eso debe conmover y mover, pero obviamente tiene que tener el don. Esa persona tenía el don del escultor, era todo un evanista, porque eso fue hecho en madera. Y tendría, pues, para poderlo hacer, no es cualquiera, igual que los pintores, los que tienen ese don, que han tratado de plasmar el rostro, la vida del Señor. Entonces, imaginémonos la misión tan importante que cumplió este fraile, que aún hoy, en el 2023, sigue inspirando a tantos corazones, no solamente aquí en el Tachia, en Venezuela, la América, sino en muchas partes, porque el Cristo del rostro sereno, su imagen está en muchas partes del mundo, donde está su estampa, que nos ayuda a recordar cuán grande es el amor de nuestro Señor. Pues bien. Así es. Bueno, qué bueno que vamos a recordar. Muchos sabrán la historia, ¿verdad?, de cómo nació esta imagen del rostro del Santo Cristo de la Grita. Pero es bueno el que se la sabe para recordar. Pero hay muchos jóvenes que pueden esta tarde escucharnos y no saben por qué el pueblo del Tachira y de Venezuela y de muchas partes, porque hay muchos tachirenses que están en muchas partes del mundo y que son devotos del Santo Cristo porque, pues, lo llevamos como parte de nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Entonces, qué bonito que esta tarde ustedes dispongan su corazón, queridos oyentes, y vamos a recordar cómo es que nace, de dónde nace esta imagen, de dónde nace ese deseo del fray Francisco de plasmar en esa escultura el rostro sereno de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Dice que en 1610 hubo un terremoto, un terremoto que destruyó toda la ciudad de La Grita y estaban allí instalados los frailes franciscanos en una aldea en el municipio de Jauregui, que se llamaba, se llama Tadea. Iba entre ellos un escultor. Estaba un escultor, él era escultor, que era este fraile, y, este, aterrorizado. Estaba, bueno, me imagino un terremoto, pues, estaría súper nervioso, asustado. Él ofreció a Dios que iba a hacerle una imagen al rostro de Jesús. Me imagino como una promesa, ¿no? Sí, verdad. Le hizo una promesa. Y, bueno, allí continúa, y entonces continúa tu historia hermosa y fabulosa de cómo apareció el rostro. Sí, hermosa, lo dijiste tú, los jóvenes, sobre todo los jóvenes que no saben por qué, desde dónde se origina esta tradición del Santo Cristo de La Grita, desde hace cuántos años, no estamos hablando de años, estamos hablando de siglos, desde hace cuántos siglos el pueblo del Táchira tiene esta imagen gracias a una situación, pues, de la naturaleza, a un fenómeno natural bastante duro de llover, como son los terremotos. Vivimos en una región sísmica, y para ese año de 1610, el Táchira, específicamente esta zona andina, sufrió un terremoto fortísimo, donde prácticamente arrasó la población. Y en acción de gracias por los sobrevivientes y por tantas otras situaciones que vivieron en ese fenómeno natural, el fraile, le ofrecieron al Señor. La población naciente, ¿no? Todos se reunieron con ese fraile. Exacto, se reúnen y ofrecen al Señor erigir un Cristo, una imagen, para que les inspire la acción de gracias y recordar que el Señor está por encima de todo. Sí, y también dice que lo hicieron para consagrarle la nueva población. La nueva población de La Grita. Para consagrarle a esa imagen. A esa imagen, sí. Entonces comienza este fraile, ¿verdad?, con su misión de esculpir el santo Cristo de La Grita. Pero él estaba muy preocupado porque, pues, imagínense, sabemos por la palabra que nadie ha visto el rostro de nuestro Señor. El compromiso era gigantesco. La acción de gracias y, pues, salir de la nada con los nuevos, con los que quedaron en una nueva población que se iba a consagrar al Santísimo, al Santo Cristo. La responsabilidad de él era muy grande, pero un fraile en oración, totalmente en oración, pues, se entrega al trabajo, a su trabajo, a su don de escultor. Pero llega entonces la noche, llega la noche y él sigue dudando, ya vas al rostro del Señor, ya ha hecho buena parte de lo que es el Cristo. Pero él en oración, pues, se preocupa porque ya al rostro, ¿cómo hacer el rostro del Señor si nadie lo ha visto? Y sabiendo eso, pues, él quería que algo que fuese lo más cercano, lo más, es una responsabilidad muy grande. Entonces, imagínate cómo estaría él, de preocupado, de ensimismado en el Señor, de querer representarlo lo mejor posible. Pero intervino el Señor, el Señor nunca nos deja. Sí, antes de que continúe, quiero decirles una cosa. Él estaba trabajando sobre madera, ¿no? En cedro, dice. Sí, en cedro. Estaba trabajando en una pieza de cedro y hacía sus trazos. Trazos, pero me imagino que lo miraba y no estaba como muy convencido. Y bueno, se fue a descansar y continuamos. Y en el descanso, él empieza a escuchar ruidos. Y empiezan a escuchar ruidos y él se levanta y del taller de trabajo emana una luz. Entonces, imagínense el sobresalto. ¿Quiénes están allí en ese lugar? Solamente los frailes. Pero hay alguien que está trabajando en su taller y él es el evanista, él es el escultor. Entonces, pues, la preocupación, el susto también sería, ¿verdad? De ver aquel fenómeno, aquel suceso y sin tener explicación. Ah, pues en oración vamos a ir a esta nueva pausa musical para ver cómo continúa. No, te apartes, que está muy emocionante. Muy interesante. Bueno, para quienes no han escuchado el programa, sino hasta ahorita estamos hablando del Santo Cristo de la Grita. Y cómo es que esta talla surge desde el año 1610, cuando el terremoto arrasa a la población de la Grita y se destruye. Están entonces los frailes franciscanos ofrecen al Señor la reconstrucción, en principio, pues, entre todos la reconstrucción del pueblo. Pero ellos ofrecen dirigir una imagen que sea para que el pueblo, pues, ore y sea ferviente en cuanto a nuestra fe católica. Estábamos diciendo las peripecias que estaba pasando el pobre Francisco, cuando llegó ya la parte del rostro. Él oraba, él le pedía al Señor cómo reflejar semejante amor, la sublimidad del rostro del Señor. Él estaba preocupadísimo. Entonces, un día oraba, lloraba, 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 y cayó en tan sopor, en tal situación que, pues, durmió. Pero de repente empezó a escuchar ruidos y se levanta en su aposento y se dirige al taller donde estaba trabajando el Cristo. Y ve que por la puerta, debajo de la puerta, emanaba una luz y escuchaba ruidos. Entonces, él preocupadísimo, ¿qué está pasando? Los frailes están durmiendo. Yo que soy el lebanista, estoy acá. ¿Quién está en el taller? Con aquello, él como que regresó a su celda y decidió esperar hasta el otro día y comunicarle esto a sus hermanos, a los otros frailes. Se dice que en la oración de la mañana les compartió lo que él había oído y sentido, ¿no? Y todos se dirigieron al lugar, al taller todos. Fueron todos juntos hasta el taller porque, pues, les sorprende con esto que está pasando. No lo oyeron en ese primer momento, pero cuando abrieron la puerta, allí está el primer milagro de ese santo Cristo del rostro sereno. Cuando abren la puerta, la imagen estaba terminada. Lo que no pudo hacer la mano humana, lo hicieron la mano de los ángeles, que es lo que nos cuenta la tradición. Sí, dice que San Francisco en ese momento lloró porque cuando él había concebido en su imagen, en su mente, pues, una imagen que era justamente la imagen que apareció hecha allá en ese taller. Realmente esto es sorprendente y para nosotros en fe creemos ciertamente que fue la intervención divina que hizo la imagen del rostro, del rostro sereno de Cristo. Exacto. Y el rostro sereno lo llamamos, ¿por qué? Porque es como si, es como el Señor diciéndonos en ese rostro sereno, como dijo en la cruz, dijo, todo está cumplido, ¿verdad? Todo está hecho. Y después que ya tú has cumplido una misión que todo está hecho, ¿verdad? No queda sino un rostro, después de tanto sufrimiento, de tanto expresar ese amor que él expresó en la cruz por la humanidad, quedó así descansadito. Ya cumplí, ya cumplí, ya era lo que mi padre quería. Y su rostro es el que nos quiere mostrar, este rostro del Cristo, del Santo Cristo de la Grita, que es un rostro sereno que nos llama a ver esa ternura de Dios representada para nosotros los tachirenses en el rostro del Cristo de la grita. Allí buscamos consuelo, allí buscamos paz, allí buscamos la alegría, allí buscamos ese encuentro que necesita nuestra alma con nuestro Dios. Recordando al Padre Stephen Harney, que en la gloria esté, un alma del Señor, él siempre hablaba del rostro amoroso del Señor. Y ese rostro amoroso del Señor es el rostro que está en el Santo Cristo de la Grita. Y así como tú dices, el Señor entregó el Espíritu cuando cumplió la misión a la cual le envió el Padre. Y ese Santo Rostro de la Grita es para todos nosotros esa expresión del amor infinito de Dios, donde nos habla a cada corazón y cada uno dentro de la misión particular que tenemos. Pedro, María, Juan, Iraima, Isaura, cada uno de nosotros tenemos una misión muy particular, pero siempre guiada por la luz del Espíritu Santo, que nos da imágenes como estas que nos ayudan como humanos que somos a penetrar, a entender cuán grande fue y es el amor del Señor que dio su vida por nosotros, que se entregó total y plenamente sin quejarse, sin decir nada, sino solo por amor. Y qué lindo que podamos leer los mensajes que Dios nos manda a través de esta historia, porque ¿de dónde venía la grita? De una tempestad, de problemas, de dificultad. Sí, de un terremoto, de una destrucción. De una destrucción. Y ese signo de Dios que nos manda un rostro de paz es un signo de amor para el Táchira, es un signo de, vienen de una tragedia, pero no se preocupen porque se cumplen mis promesas, como Él nos lo dice en las Sagradas Escrituras. No tengan miedo porque yo estaré con ustedes, me quíen, yo soy el que soy, ¿no? ¿A dónde iré si no es a ti, Señor, que tienes palabra de vida? Él es el único salvador, el único consolador. Entonces, qué linda la expresión que Dios a través de los ángeles nos quiso dar en esta figura del rostro. Y eso Él nos lo regaló justamente a la grita y a nosotros todos los táchirenses. Por eso amamos esta devoción al rostro, que es una representación del amor de Dios por el Táchira. Puedo hoy comentarles que el domingo, bueno, hay esta semana en pre-fiesta, porque la fiesta es el día 6. Ya empezaron las peregrinaciones a visitar y a cumplir promesas y a pedir por situaciones difíciles. Y realmente han sido muchas las manifestaciones que se han visto. Y quisiera pues destacar las de los clubes de ciclismo del estado Táchira. El domingo se reunieron, partieron desde San Cristóbal hasta en peregrinación de fe, no de paseo, de fe, más de 200 ciclistas de diferentes clubes de ciclismo del estado Táchira. Y qué emocionante era ver estas personas entregadas, iban en oración, en contemplación, tuvieron dos estaciones para compartir la fe entre los diferentes clubes y las tradiciones andinas. Era una fiesta espiritual hermosísima. Y llegar allá, realmente cuando ver que todas esas personas llegaron, no solo era el esfuerzo físico, sino la emoción espiritual que tenían de poder cumplir una meta, de irse, creo que son 78 kilómetros lo que recorrieron. En ese día hubo, el domingo hubo lluvia, sol, frío, calor, y sin embargo, de todos los que salieron desde San Cristóbal, pudieron llegar a cumplir esa promesa de ir a manifestar la fe y el agradecimiento a este rostro sereno, que no es más que la representación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso, de verdad, ver estos ciclistas. Pero no solo eso, que cuando ellos llegaron allá, se unieron con más de 100 motorizados que también estaban allí. Qué lindo que a través de todas las semanas se han también manifestado todas las parroquias. Estamos muy felices con nuestra parroquia Santísima Trinidad y gracias al Padre Miguel, que es de la grita y que ama al Santo Cristo, que ha llevado una peregrinación, bueno, no sé cuántas personas irían, pero sé que fueron muchas, muchas, muchas. Y así, varias parroquias, varias comunidades. Realmente, este año ha sido muy hermosa la manifestación de fe que estamos viendo. Así que estamos todos invitados. El 6 es el día. Domingo. Pero no importa si usted no puede ir el 6. Tenemos todos los días del año, los 365 días del año, para ir a hacerle la visita a ese rostro del Santo Cristo de la grita que solo mirarnos nos está bendiciendo. Solo mirarnos podemos ver la ternura. Solo mirarnos podemos ver el amor. Solo mirarnos podemos decir, hay esperanza en este mundo tan difícil. Solo mirarnos es recordar la oración de nuestra madre Santa Teresa de Jesús, donde nos dice, nada te turbe, nada te espante. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y ahí lo vemos y lo confirmamos. Y quería también añadir que a estas peregrinaciones tenemos también del Carmelo Descalzo, los peregrinos del Carmelo Descalzo, que es un grupo de motorizados que ellos cada domingo suben al Carmelo, que van a Potrero de las Casas, donde nuestros frailes carmelitas descalzos, y ya tienen un tiempo organizado. Y su misión es peregrinar con sus bellas motos, pero dar ese testimonio que el hecho de estar en moto no quiere decir que son personas ruidosas, como los tenemos catalogados, no quiero decir más de lo que hablamos de los motorizados, sino todo lo contrario. Son gente que siguen a Dios y que quieren dar ese testimonio y que quieren atraer. ¿Y desde cuándo estamos hablando de estas peregrinaciones? Pues también desde 1610. Cada año, año tras año, son millares y millares de personas que peregrinan. Y ojo con esto, como lo dijo Iraima, una cosa es peregrinar y otra cosa es ir de paseo. Muchas personas tristemente van de paseo a la vida. Pero también el señor lo que está esperando. Claro que sí, pero en el paseo yo voy más como a lo material. Sí, sin pensar en el hospital. En cambio, la peregrinación es lo que tenemos. Vamos a pensar y en el siguiente segmento vamos a hablar de estas peregrinaciones que vienen desde año tras año y que, bueno, la pandemia fue un punto de aparte. Pero vamos a una nueva canción. Para ir al encuentro con Dios. Estábamos hablando entonces de esta peregrinación al Santo Cristo de la Grita que estábamos platicando Iraima y yo, que se viene haciendo desde hace también 423 años atrás. Es decir, desde que esta imagen fue erigida y comienza, ¿verdad?, a inspirar tanta devoción, a reflejar ese amor en ese rostro sereno que tantas personas acuden a él para presentarles su situación particular, para darle acción de gracias, para pedirle su guía por tantas situaciones. Cada uno tiene su manera de comunicarse y de manifestarle su amor a través de ese rostro sereno que nos inspira a todos y a cada uno de nosotros a ver cuán grande es ese amor de Dios. Estas peregrinaciones, estamos diciendo que son año tras año, ya son siglos de estas peregrinaciones y son tan importantes que cada año se suman más y más que fue interrumpida por la pandemia en 2020. Dos años estuvimos, pues, prácticamente encerrados en casa y a pesar de todo, pues, se hizo una peregrinación virtual. El Santo Cristo vino a San Cristóbal junto con la imagen de la Virgen de la Consolación para ayudarnos en esos momentos difíciles de pandemia. Pero gracias a Dios, una vez que ya hemos superado esos escollos, nuevamente retomamos esta peregrinación, estos encuentros multitudinarios que nos llevan en masa a un solo Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Bueno, estas peregrinaciones son tan hermosas que a través de los años se van colocando puestos de atención, pues, de ayuda en las comunidades, en la carretera, las casas salen y dan su cafecito, su refrigerio, apoyo a todos los peregrinos. Y eso es también una manifestación muy linda de la generosidad del pueblo tachirense y el de la grita. También, pues, les dan comidas típicas, les ayudan. Y también en el santuario hay una zona donde reciben a los peregrinos. Y en ese recibimiento, pues, mucha gente va a pie, caminando, pues, desde San Cristóbal o desde cualquier parte del Táchira. Van caminando y me imagino cómo pueden llegar, mis calzados, los piecitos, todo. Van a cumplir promesas y allí consiguen el auxilio, la atención, la comida, el reposo, lo que es el abrigo, lo que la gente necesita. Y eso es un grupo, una comunidad, pues, que está prestando ese servicio hermosísimo. O sea, que son, los reciben, nos reciben los de la grita con los brazos abiertos, ¿no? Estamos felices de que van tantos peregrinos. Para los peregrinos vienen de todas partes de Venezuela. Y hay bastantes testimonios de gente que está ahorita en el extranjero que hacen llegar a sus padres o a sus familiares ayudas para que puedan atender a los peregrinos. Su manera, pues, de... o también mandan ayudas para las flores. O de alguna manera ellos quieren estar presentes. Presentes, sí. Que por su devoción es tan grande que no quieren perderse esta fiesta, ¿no? Esta fiesta tan grande. Se ha catalogado que la manifestación de fe que hay en una de las más grandes de América Latina es esta manifestación al santo... al rostro sereno del santo Cristo de la grita. Sí, sí. Sí, este... bueno. Y desde el año... él estaba antes en la iglesia... Él está así casi todo el año en la iglesia. De la María de los Ángeles. De María de los Ángeles. Ajá. Y en esta época viene al santuario que puedes hablarles un poquito del santuario. Sí, porque se... en vista de la multitud de peregrinos ya no se daba espacio en la iglesia donde él reside durante el año. Es pequeña para tantas personas que van. Se hizo... se dio la necesidad de construir un templo que acogiera a un mayor número de personas. Y ese es el santuario donde ya fue trasladado la imagen para que los peregrinos que vienen de toda Venezuela y algunos países, sobre todo de Colombia, lleguen a estar a los pies del santo Cristo de la grita. También todos los años, el primero de agosto, hoy deben estar allá los sacerdotes de nuestra diócesis de San Cristóbal. Si no es el primero... es mañana, hoy. Es mañana que va el clero. Con el obispo van a renovar sus promesas sacerdotales. Qué hermoso. Yo tuve la bendición de estar en una ceremonia antes de la pandemia. Fuimos con mi familia. Fue algo maravilloso poder estar allí con todos los sacerdotes de la diócesis dirigidos por nuestro obispo Monseñor Mario, porque le pedimos al santo Cristo de la grita su salud, su recuperación, su fortaleza. Pues estar allí fue un regalo muy grande. Ver cuando ellos renovan sus promesas sacerdotales a los pies del Cristo del rostro sereno en el santuario. Y el santuario no solamente es que se usa para esta época del año. Es también una casa de estudio del Seminario Mayor. Es una de las ramas. No solamente está en Tariva, en el Santo Tomás de Aquino, sino también allí en el santuario está una extensión de lo que es la formación del Seminario Mayor. Así que pues en esta, esa ha sido la razón por la cual se vio la necesidad de tener que construir un lugar que albergase a un mayor número, porque demasiada gente no caben, no cabían. Era un lugar muy... Entonces así surge ese templo donde está ahora el Santo Cristo de la grita. Y mañana Dios me da, entonces será la fiesta con los sacerdotes. Mañana, 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 el jueves, el jueves, el jueves, el jueves es cuando va a ir todo el clero. Qué hermoso, eso es hermosísimo. Y nos bendecimos a nuestro obispo y a todos nuestros sacerdotes y párrocos, y sobre todo a nuestros sacerdotes amigos que van a renovar y que el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María los llene cada día más para cumplir su misión, esa misión que Dios les ha dado y los ha elegido como sus niños consentidos. Así es. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes una canción muy especial para todos nosotros en esta época. Allí se refleja lo que es el Santo Cristo de la grita, así que bueno, vamos a escucharla con el corazón. Santo Cristo del rostro seré. Nuestro cuerpo es para siempre el alma de ti. Yo estoy segura que mi señor, si estuviese aquí en este momento, estaría también con los jóvenes, atrayendo a los jóvenes y más que este año se están preparando para ese evento hermosísimo que creó nuestro querido San Juan Pablo II, como es la jornada internacional mundial de los jóvenes con el Santo Papa, con el Papa. Así que, pues bueno, estos jóvenes cantan al Santo Cristo de la grita ese himno que refleja ese amor que nosotros tenemos al Señor. Esa tradición que ha venido forjándose en nuestros corazones desde el año 1610 y hoy 2023 en siglo XXI sigue vigente. Y ojalá que cada corazón le abra la puerta, que cada corazón se emocione, como lo sentimos muchos, a lo que es la alegría. Es una alegría tan grande que no la podemos describir, hay que vivirla. Y no es la alegría que da el mundo, como lo dice la palabra. Es una alegría que le da el Señor, pero es una alegría que tiene que ver con paz, que es difícil de describirla, porque es algo, pues, como dice también la palabra, el Señor no está en el trueno, no está en el relámpago, está en la brisa serena. Y hoy en día nuestro Señor del rostro sereno nos refleja cuán grande es ese amor. Así que pues sigamos motivando a estos peregrinos que salen de los distintos puntos cardinales hacia la grita, que con lluvia, sol, frío van allá a darle gracias, a ponerle sus intenciones a los pies, a pedirle la fortaleza. Nosotros desde acá, desde este rincón, le damos gracias por su infinito amor, por su infinita misericordia. Y le pedimos que nos dé perseverancia, que nos ayude en este día a día, en la fe, que no caigamos y que sigamos tratando de luchar el combate espiritual guiado por su santo espíritu. Y también pedimos su protección, protección para nuestros países, protección para nuestras familias, protección para nuestra iglesia en estos momentos de incertidumbre en la humanidad. De verdad que, bueno, pues también aparte de esta celebración donde va a venir mucha gente, tenemos muy buenas noticias porque el Santo Papa se va a reunir con toda la juventud en Lisboa. La semana entrante, para la Jornada Mundial de la Juventud, post-pandemia, es la primera vez que se va a reunir con los jóvenes. Y pues hay mucha emoción, los jóvenes del Táchira han ido dos personas por la diócesis y dos damas. Y bueno, que Dios las lleve con bien y que son una digna representación de nuestra juventud. Así que, bueno, felicitaciones y también pedimos por el éxito de esta jornada para que muchos, pero muchos jóvenes tengan un encuentro con Dios y con la alegría y el ímpetu de toda la juventud y con la fe de todos los peregrinos y de todos los que, aunque no somos tan jóvenes, tenemos un corazón joven, podamos decir que Cristo vive, que Cristo reina y que sin Él nada. Exacto, que tengamos en esos jóvenes los portadores de ese amor que se va a irradiar a miles y miles, porque esa es la misión cuando se peregrina a un lugar, cuando vamos a un lugar, no es por, ahí está la diferencia, sí, vamos a un paseo, pero cuando yo voy de peregrinación, mi corazón va a encontrarse con el amado y adquiere un compromiso con el amado, porque la peregrinación no solamente llego a Ja, en este caso llego a la grita y hablo con mi Santo Cristo, le digo cuánto lo amo, pero el Señor me dice que Él no es acciones sino en obras, ¿verdad? Y qué mejor que yo cuando regrese de esa peregrinación sea testimonio a tiempo y a destiempo del amor de Dios. Ahí es donde está el meollo del asunto. Bueno, tienes toda la razón, yo compartía con un hermano que muy querido del club de ciclismo, que fue el que me informó sobre toda esta peregrinación del club galácticos, y él me dice que la peregrinación no solo fue un regalo espiritual y un regalo deportivo, porque era una meta deportiva, pero más que la meta deportiva, ellos se habían preparado en oración para este encuentro, y también fue un ejemplo de lo que se puede hacer de la mano de Dios para toda su familia, para sus hijitos, para su esposa, para los que los acompañaron en los vehículos, pero ellos iban en su misión y que llegar al santuario y empezar la Eucaristía fue un derretirse que a casi a todos se les sañan las lágrimas solas sin saber por qué, pero era el toque, la presencia del Señor, el agrado del Señor de ver que aunque sean pequeños sacrificios que nosotros hacemos, Él está viendo lo que dice también su palabra, que un corazón humilde, sencillo, humillado, Él no lo desprecia, Él derramó bendiciones sobreabundantes y derrama al que hace ese pequeño sacrificio, no que Dios lo necesite, somos nosotros los que lo necesitamos, ir a derramar nuestro corazón frente a Él, ¿no? Y dice que para los ciclistas la experiencia fue deportiva extraordinaria, pero mágica, sobrenatural, el encontrarse con el rostro sereno de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé en el nombre del Señor que la lluvia de bendiciones va a caer sobre todas estas personas que han hecho ese sacrificio de corazón y como una verdadera peregrinación en oración, a encontrarse, como tú decías, o bien agradecer, o bien a pedir, o bien simplemente aquí estoy, Señor, aquí estoy porque te amo, aquí estoy porque quiero venir a verte, aquí estoy porque tu rostro me agrada, aquí estoy porque no tengo con qué pagarte todo el bien que me has hecho. Y qué bendición tenemos nosotros los que vivimos en esta parte del país que en este mes tenemos dos grandes peregrinaciones que explotan, que llenan nuestro corazón, la del Santo Cristo y la de su Santísima Madre, la Virgen de la Consolación. Total. Entonces el Señor nos bendice de tal manera que cómo no decirle gracias, cómo no presentarles todo nuestro amor, cómo no decirle Señor que en lo pequeño que soy, qué hago, cómo hago, porque nada puede pagar el amor tan grande que me tienes, pero uno se siente, debo hacer algo, me tengo que mover, no me puedo quedar ya igual. Sí, bueno, de verdad que es un regalo, somos, somos bendecidos los tachirenses, somos bendecidos. Y tendríamos este mes y la invitación en esta tarde es a meditar sobre este regalo que Dios nos ha dado, la Virgen de la Consolación y el Santo Cristo de la Grita, como para que todo nuestro corazón esté alegre, feliz, que ante las dificultades podemos salir adelante de la mano y con la fe y haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Hay veces creemos que el mundo se nos ha acabado, pero cuando más débiles estemos, cuando más frágiles estemos, más fuerte es el Señor para nosotros. Entonces, hermanos, es tener esa alegría y esa mirada puesta en el Señor, esa mirada puesta en este tiempo de agosto que le está pasando por todo el Táchira, está pasando Él y la Santísima Virgen en tu hogar, en tu salud, en tus finanzas, en tus sueños, en tus ilusiones, pero sobre todo que meditemos sobre nuestra conversión para que un día podamos estar en el cielo danzando con sus ángeles, arcángeles, serafines y querubines, que viene a ser la meta de todo cristiano. Amén. Y también que no nos preocupemos si por alguna causa no podemos peregrinar físicamente tantos enfermos que hay que añorarían estar allá, pero no pueden. Pero gracias a Dios a estos medios que nos ha dado, porque el Señor ha dado medios como Radio Natividad, a las personas, a los dueños de esta emisora, que el Señor les bendiga y les multiplique. Gracias a estos medios podemos hacer la peregrinación virtual, aquellas personas que no se pueden mover de sus hogares porque están impedidos físicamente, por una enfermedad, pero pueden hacerlo virtual. El Señor, estoy seguro que si viviese San Pablo en este día, él sería el número uno en usar estas redes para llevar la evangelización. Así que estas personas que por X motivo no pueden llegar a la guita, no podemos ir, pero lo tenemos a través de estos medios que nos podemos unir en esa peregrinación de corazón y ofrecerle. Y además también hay muchos corazones intercesores que van a pedir por los enfermos o que vamos y pedimos por los enfermos. Así que querido hermano o hermana que a lo mejor no puede decir, créanme que ustedes también van a estar con nosotros en estas peregrinaciones, porque con el favor de Dios nos vamos a ir para la grita. Bueno, ya tristemente llegamos al final del espacio y vamos a hacer la oración del Santo Cristo de la Grita invitándoles a que de corazón se unan a las peregrinaciones virtuales, si no podemos ir con el corazón a estar agradecidos con el Señor y siempre, siempre, siempre estar de la mano unos con otros, siendo solidarios unos con otros, pero dándole gracias al Señor por su amor, por ese rostro sereno que nos invita a confiar cada día más en Él. Vamos a decir entonces la oración al Santo Cristo de la Grita, que todos o casi todos la conocen, ¿verdad?, en estos momentos. Entonces, preparémonos, cerremos los ojos, pidámosle con confianza al Señor. Nos unimos, dice, hay una palabra en la Sagrada Escritura que dice, cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedirme algo, yo lo confé, yo lo concederé. Vamos a ponernos de acuerdo todos en este momento, nos unimos conforme a tu palabra, Señor, en el poder de tu palabra y de la unión de dos o más, para pedir por las intenciones de cada uno de los hermanos oyentes y las nuestras. Nos ponemos, pues, en oración en esta unión. Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi mil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por serlo yo de males te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera, con gran calidad llegaste a amarme. Oh, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén, amén y amén. Bueno, les invitamos para la Eucaristía Dominical en Potrero de las Casas, donde están nuestros frailes Carmelitas Descalzos. Todos los domingos a las 11 de la mañana es la Eucaristía en el Carmelo Descalzo. Y nosotros, como comunidad de oración, nos reunimos los viernes a las 4 de la tarde en la comunidad Santa Isabel de la Trinidad. Ahí oramos, hacemos el rosario, tenemos las vísperas y la enseñanza, donde unos a otros nos damos fuerza para ir de la mano del Señor. Se pueden comunicar al 355-1251 y también encuentran en Facebook la página de la comunidad de oración, donde diariamente se coloca la lección divina de los frailes Carmelitas de Colombia. Gracias por acompañarnos. Que esta peregrinación sea hermosa, trascendental, como año tras año, y que nunca olvidemos que para todos lo principal es el Señor, que solo Dios basta. Basta. La fe hace falta. Hay que pedir mucha fe. Bueno, ha sido un honor poder compartir esta hermosa tarde con ustedes y también invitarles el domingo 6 a celebrar. Si no pueden hacerlo físicamente en la grita, en sus casas pongan su altarcito y denle gracias a Dios y oren, y oren, y oren, porque el Señor quiere bendecir a todo su pueblo, a todos sus hijos. Bueno, que tengan una feliz tarde y no se pierdan el próximo martes, que también vamos a tener un excelente programa. Muchísimas gracias y feliz tarde. Bajo la bendición del Dios de Israel y con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias por habernos acompañado y que tengan una bendecida semana.